pero dame la cartera me la alán y dinero había dinero personal de identidad personal simplemente nada más los delincuentes con una gorra un día para abajo para que no lo conocieran se la quito después y el aprieto y la mujer aprieta como ya está enredada y la mujer más o menos anda una mujer con él